El béisbol es considerado por muchos el rey de los deportes, y es que la pelota es uno de los deportes más populares y más queridos en el mundo debido a las alegrías que nos regalan en cada juego de pelota. Pero no siempre es así, ya que en este caso han habido casos en que los peloteros han tenido fuertes accidentes e incluso algunos casi pierden la vida por estos accidentes. Haroldis Chapman, Giancarlo Stanton, Albert Pujols y muchos más han pasado por estas escalofriantes situaciones. A continuación, 5 béisbolistas que casi pierden la vida en pleno juego. Comenzamos. Dixon Machado En el béisbol de Corea se vivió una de las escenas más escalofriantes de un juego de pelota. Dixon Machado, pelotero venezolano de los gigantes del lote, se paró en la caja de bateo en la parte alta de la tercera entrada, sin saber lo que le iba a pasar. En una cuenta de dos bolas y un strike, Machado no tuvo ni tiempo de reaccionar frente al lanzamiento que salió a 90 millas por hora e impactó en toda la cabeza de Dixon. ¡Bum! Sonó el impacto de la pelota con el casco del venezolano, que lo desmayó en pleno partido. El silencio en el estadio fue estremecedor y tantos rivales como compañeros se tomaron la cabeza con las manos por lo sucedido. La ambulancia ingresó y tuvieron que llevarse a Dixon Machado del campo de juego. Y si no fuese por la protección del casco, la jugada hubiese terminado en tragedia. Jonathan Lukeroy Los Angels de Anaheim también vivieron una escena espantosa en Houston. Con su receptor, Jonathan Lukeroy, tras un corrido de Jake Marysnick hasta el home plate, chocó fuertemente a el receptor Jonathan Lukeroy en una muy fuerte colisión. Lukeroy, con la sangre saliendo de su nariz, se tambaleó y cayó al suelo después de ser golpeado por Jake Marysnick. Y no se pudo levantar, ya que había quedado noqueado. Después de ser sacado del juego, informaron que Lukeroy sufrió una conmoción cerebral y terminó con la nariz rota, causas que lo sacó de los campos de juego. Y gracias a Dios, las cosas no terminaron en tragedia y Lukeroy se pudo recuperar. G.A. Hub El serpentinero que militaba en los azulejos de Toronto tiró un lanzamiento a 91 millas por hora que le fue devuelto a más de 100 millas que lo golpeó de lleno en la parte izquierda de la cabeza. Hub elevó su guante frente al rostro lo más rápido que pudo en un intento fútil de protegerse de la pelota que se dirigía a su 100, pero fue demasiado tarde. El desagradable sonido del golpe contra su cráneo pudo escucharse hasta el área de prensa y luego siguió un profundo silencio. El zurdo fue retirado del diamante sobre una camilla y después de ser llevado al hospital, le diagnosticaron una fractura de cráneo, pero se pudo recuperar. Haroldis Chapman Uno de los casos más populares y de las más escalofriantes escenas se vivió en la temporada del 2014. Haroldis Chapman bajó una recta de 99 millas. Salvador Pérez le devolvió a 115 millas por hora conectándole un fuerte pelotazo en la cara que lo dejó tendido de inmediato en el suelo y a todos los presentes en el estadio muy preocupados. El estadio quedó en silencio y el juego terminó inmediatamente a raíz del incidente. Chapman fue inmediatamente inmovilizado y llevado a un hospital local, donde diagnosticaron fracturas sobre el ojo izquierdo y la nariz. Después fue sometido a una operación y el doctor dijo que se le insertó una placa de metal en el hueso, la cual quedará allí permanentemente tras sufrir una conmoción cerebral moderada. Daniel Brito Vaya momento dramático que se vivió en las ligas menores de la MLB, cuando el jugador venezolano Daniel Brito sufrió un derrame cerebral en pleno partido. ¿Qué le pasó a Daniel Brito? Recuerden los reportes, el bisbolista latino presentó problemas de equilibrio y fue sostenido por el coach de tercera base rival. Cuando sus compañeros y entrenadores le preguntaron qué pasaba, Brito tuvo dificultades para hablar y poco después colapsó con convulsiones. Por espacio de 20 minutos fue atendido por paramédicos sobre el diamante para después llevarle de emergencia a un hospital, donde fue sometido a dos cirugías cerebrales para salvarle la vida. Desafortunadamente, en lo que a lo deportivo se refiere, los pronósticos médicos apuntaron a que Daniel Brito no volverá a jugar béisbol. Brito estaba intugado, pero respondía muy bien y estaba evolucionando rápidamente. Sin duda alguna, unos escalofriantes y muy tristes momentos en los terrenos del béisbol. Y esto fue Daniel Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a las mejores copias de GTA V, Sandra Reynoso, Pedro Ronest, Nesor Germán y Andy Canul. Podrías suscribirte y activar la campanita de notificación. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!